En las noticias, un nuevo derrame de crudo se registró ayer en el Coca, provincia de Arellana. Hasta el momento no se ha determinado la cantidad de petróleo que contaminó cerca de 3 hectáreas en el sector Nuevo Paraíso. Este hecho ocurrió en Nuevo Paraíso, a 8 kilómetros del centro poblado y a una hora de la ciudad del Coca. Y son más de 3 hectáreas de terreno los que se vieron contaminados. Los trabajadores han venido a avisar aquí a mi familia. Según el propietario de este lugar, la pérdida del cultivo de palma africana sería partiosa y el impacto en el suelo es devastador. La tierra pues no vale siquiera 3 años, porque está completamente inhumado todo el petróleo. Las tareas de limpieza iniciaron en tempranas horas por parte del Coambiente y lo contaban con el ingreso de la prensa. Y hasta el momento no se pudo obtener declaraciones por parte de la empresa CETEC. Ni se sabe, sin ser cierta, cuántos barribes se derramaron. Y apenas dirigimos al campamento base, pero aparentemente estaban en una reunión. Intel Coca, provincia de Orellana, Miguel Campo Verde, 24 horas.